¡Ahí va, hijo! ¡Lo dejaré de atacarte! Esa asistencia es mía. ¡Todo acabó para ti! ¡Estoy reclamado! ¡Seguid y disparan ahora! ¡Vamos, los reto! ¡Estúpidos! ¡Vamos, compadre! ¡Ahorita mismo! ¡Ya estoy en pie! ¡Vamos! ¡Están inmovilizados! ¡Ahí va, eso! ¡Vamos bien! ¡Estamos bien! ¡Toma! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡No se movilizo! ¡No se movilizo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no voy a caer nada bien!